Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a preparar Tang Yuan de semilla de sésamo negro. Un postre de comida china tradicional. Muy fácil y delicioso. En el video anterior compartimos cómo preparar un pan de calabaza. Sencillo y esponjoso. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Primero veamos los ingredientes. Para Tang Yuan de sésamo negro tenemos harina de arroz glutinoso, agua, semilla de sésamo negro, azúcar, agua y margarina vegetal derretido. Las cantidades las dejo en una ficha al final del video. En primer lugar, vamos a moler o licuar la semilla de sésamo. De igual manera se puede conseguir en polvo, pero preferiblemente lo preparamos fresco para que pueda expulsar todo ese aroma que tiene. Si no tienes máquina para moler, podemos usar la licuadora, lo encendemos, se lo apagamos rápidamente e igualmente quedará así molido. Lo vamos a unir con el azúcar, margarina vegetal y agua. El ajonjolí es la semilla que brota la planta de sésamo. Por eso, semilla de sésamo y ajonjolí viene siendo lo mismo. Tenemos el blanco y el negro. Para esta receta en particular, tradicionalmente usamos el ajonjolí negro. Ya lo que esté uniforme y tengamos esta textura, lo vamos a meter en una bolsa plástica para luego congelarlo y que sea mucho más manejable. El semilla de sésamo tiene múltiples propiedades. Entre las vitaminas tenemos el B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamina E y K. Para los minerales tenemos calcio, magnesio, fósforo, hierro, entre otros. Es rico en fibras, es antioxidante y tiene excelentes proteínas vegetales. Lo vamos a dejar en el congelador por lo menos por dos horas. Y para preparar la masa, simplemente le colocamos agua a la harina de arroz glutinoso. Lo vamos a mezclar bien y formar la masa. Lo dejamos reposando a un lado y ahora sacamos el relleno de sésamo negro. Entonces lo vamos a separar en seis partes iguales. Igualmente sigue siendo suave, pero ya es manejable. Esta receta no es muy dulce. Ya esto dependerá del gusto de cada quien. Volvemos a la masa. Igualmente lo vamos a separar en seis partes iguales. La semilla de sésamo negro tiene múltiples beneficios. Entre ellos tenemos que posee omega-3 y omega-6, los cuales ayudan a reducir los niveles de colesterol. Ayuda a combatir el estreñimiento y protege la flora bacteriana. Son ricos en minerales, pueden mejorar la circulación de la sangre. Este es energético y es beneficioso para problemas cardíacas o hipertensión. Y a cada una de ellas vamos a hacer las bolitas para poder rellenarlo. Lo vamos a rellenar de esta forma. Vamos a hacer un hueco. Vamos a abrir un poco la masa y colocamos el relleno. A diferencia de las masas de pan, esta es suave, es manejable, pero no se estira. Así que poco a poco lo vamos a ir cerrando, empujándolo hacia el medio. Un tis importante. El relleno mancha mucho y la masa es totalmente blanca. Así que tenemos que tener cuidado de no tocar el relleno con el dedo y tocar la masa de nuevo. De esta forma tener unos tang yuens perfectos. Le hacemos presión suavemente haciendo las bolitas y estará listo para cocinar. Y para cocinarlo, lo colocamos en agua caliente, uno por uno. Y cuando este comience a flotar, en un par de minutos, entonces estará listo. Añadimos un poco de azúcar, esto depende del gusto. Y lo vamos a espesar un poquito con almidón de maíz mezclado con agua. Y listo, tenemos nuestro tang yuens de semilla de sésamo negro. Es excelente postre para consumirlo tanto en frío como en caliente. Si lo consumes caliente, podrás sentir que el relleno está líquido y se sale. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para la masa de tang yuens, tenemos 65 gramos de harina y arroz glutinoso, 55 ml de agua. Y para el relleno, tenemos 30 gramos de polvo de sésamo molido, 20 gramos de azúcar, 15 gramos de margarina vegetal derretida y 10 ml de agua. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.